¡Suscríbete! ¡A Monstruo! Para buscar cosas dentro de Monstruo. Aquí tenemos a Monstruo. Que daba mucho más miedo en la... Daba mucho más miedo en la película original. Era como de un color más oscuro. Se confundía con las sombras del lugar. Cachalote. Subimos por aquí. No se puede saltar en el agua. Por lo tanto tendré que apañarme. Vamos a irme. Por lo tanto tendré que apañarme. Hace mucho tiempo que nos veía. Donald. Goofy. Sora. Va a tener que ser... Un viaje un poquito más corto. Aquí ya entramos. Y conocimos a Gepetón. Y conocimos a Pinocho. ¿Podemos llegar hasta ahí? No, ¿verdad? Tendríamos que saltar mucho ya. Para llegar hasta ahí. Exacto. Exacto. Y no podemos saltar más por aquí. O sea que... Sí, esto necesitaría otra cosa para más nivel en los saltos para poder saltar hasta ahí. Vale. Ah, sí, lo dejamos por aquí. ¿Qué haces? Pinocho. ¿Qué haces por ahí? Oh, no seas celoso, Riku. Riku, no me... No, no me he visto aquí con la gente. No me parece. No me está. No me voy a tener que ver. No, no me voy a tener que ver. 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 de mi compañero Sora todo es tragedia y destrucción pensaba que solo había corazones en, digo, pensaba que solo había fantasmas de estos en bueno, claro, es un cachalote monstruoso por supuesto que se habrá comido a gente porque Disney no era antes Disney no era como ahora o sea que a lo mejor no soy tan bueno vale, por donde vamos uy, tu eres un gran millón hola hola vale, esto ya no es una estos ya no son un desafío vale que a más Goofy les da un un golpetazo con el escudo que sí, que los escudos parecen una tontería, pero por aquí no se puede ir ¿qué hay aquí? un chale vale estoy mirando a ver aquí si este se puede mover este es el vientre 3 por donde hemos venido vale tantas micos de los vení aquí este es el vientre 2 no vale ¿puedo llegar hasta ahí? espera tengo una duda existencial probémosla uy oh venga y no puedo subir por aquí ¿no? pues tendré que ir por aquí he venido por ahí y ahora vamos por aquí el vientre 2 supongo que este es el vientre 3 en el que estábamos antes es que no quiero caer espera esto no está valenagraba será posible perdonad un momento voy a volver a no no os carguéis nada no os mováis ni soltéis un suspiro se lo estoy diciendo a Donald y a Goofy no os preocupéis audiencia no yo no esforzaría todavía todavía no al menos hasta que sepa de alguna manera se puede saber que pasa que se suelta de mis ba... ah vale 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 pensaba que pensaba que se había movido digo ¿qué? ¿cómo? vale probemos venga vale hemos llegado hasta aquí ¿podemos saltar ahí? sí señor sí que podemos ¿qué hay aquí? omni-elixir bajamos por aquí ¿esto dónde lleva? a vientre 3 en el que ya hemos estado ah sí de aquí venimos y aquí está la caja esta por lo tanto aquí lo hemos explorado casi todo excepto ese de ahí bueno de ahí venimos y ahí hay otro por el que quiero ir pero necesito saltar más vale vale ay por cierto la llave espada de los 3 deseos es maravillosa ¿puedo? ay casi me caigo como estaba diciendo ¿puedo? ¿puedo saltar desde aquí? estoy probando mis posibilidades estoy oh mira mira gana la más puta de olvida a ver ahí estamos eso es lo que quería hacer no he cogido no he visto casi nada no he cogido casi nada del kingdom hearts 3 pero casi nada esto es nuevo un omni-enter vale y esto es la sala esto lleva el vientre 1 esto es el vientre este es el vientre 1 ¿no? vale entonces supongo que acabemos con este punto a ver ya está antes sí que me quitaban vida ahora ya no como se nota cuánto tiempo ha pasado vale mira más ingredientes para preparar cosas hasta ahí no puedo llegar pero hasta ahí pero hasta aquí sí entonces el camino es por aquí el vientre 2 que me lleva aquí y me dice oye tienes que ir por aquí y este es el vientre 3 por el cual hemos dicho que por ahí se vuelve el vientre 2 por lo tanto este vuelve a ser el vientre esto me vuelve a llevar al vientre 1 vale entonces estoy un poco perdido vale por aquí por aquí vientre 2 vale vale vientre 5 aquí estamos aquí estamos creo vale vale los fantasmas lo extienden las arañas en las cajas también pero los gigantones estos de aquí no ¿por qué? ¿por qué están estos aquí? la música de este juego no está mala ahora que lo pienso pero nada mal además vale esto es una caja y por aquí no puedo subir vale ahí está hola esto antes me parecía peor vale ¿y este tío volador cómo ha llegado hasta aquí? está inspirado en la época de la revolución industrial en la que se hacían muchos inventos o no sé pero está aquí los elementales no sé los elementos están en todas partes no puedo vale ¿esto qué es? ¡dalmatas! vale vale ¿puedo subirlo por aquí? ¿puedo subirlo por aquí? ¿puedo subirlo por aquí? no me caí me caí me caí me caí dime que puedo volver voy entre tres voy entre tres oh hay no lo que quiero es fijar al al fantasma ¿dónde el exis está? vale sí ahora me estoy empezando a mosquear vale vale le veo le veo le veo le veo le veo y esto incluye una oposión ¿qué suerte que tengo la magia de mi lado? ya está vale ¿qué más? kumi aspin y en tres seis el vientre seis hemos dicho que no se podía volver aquí aquí hay un trío que podemos hacer los tres Donald, Guz y yo vale pues vamos a bajar se supone que ahora tenemos que ir por aquí al vientre uno otra vez subir otra vez por aquí sí sí ya paso paso de pelear estoy harto de pelear vientre dos vientre cinco ahora por aquí al vientre seis vale voy a pelear un poquitín más porque necesito no solo la vida sino también necesito también el mana le puedo tomar vale algo más mientras no sois vosotros los que gracias vale este vale vale ya está ya estamos ya estamos ya está todo esto donde lleva vientre cinco por ahí ya hemos bajado vamos a ver que hay en el vientre cinco vamos a terminar este mundo hoy un tesoro dos tesoros hoy es el día hoy es nuestro día de suerte más o cosas que explorar vale un tiro azul vale alguien más este ya está me está tapando la pantalla no puedo ver maravilla vamos eso sí ahora que lo pienso los monstruos están sortando dinero y ese dinero no desestabilizará la economía cada vez hay más dinero que se puede más que se puede conseguir cazando monstruos y al cazar a los monstruos aumenta la cantidad de dinero que hay en el mundo por lo tanto esa moneda pierde valor lo cual hace que las cosas se vuelvan muchísimo más caras gumi electro más 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 trío mira dinero dinero y cosas útiles vale un chalet perfecto cinco mil platines a por ellos omniéter y hasta aquí no puedo no puedo llegar hasta ahí no vale vamos a volver al vientre seis que es como una especie de que permite conectar varias cosas este es el vientre cinco otra vez uy alguien más vale alguien más quiere donar por el amor de todo no no ah se fue esto va a ser Es que no quiero caerme Quiero ver qué hago ¿Alguien más? No sé este ¿Por qué hemos venido? Ya está, ¿no? No podemos llegar hasta ahí saltando Podemos bajar hasta ahí Y por ahí volvemos a donde estábamos antes ¿Puedo bajar por aquí sin que...? Ah, no Aquí ya he estado Ya era un callejón sin salida Vale Probemos por la... ¿Por qué aún no te preocupes por ese chico? Él te ha deshidratado por el Keyblade y sus nuevos compañeros, después de todo Ah, no me negas Ah, no me negas Nah, 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 pequeña joven Yo sé, yo sé que... Que te preocupas por Sora Vale ¿A dónde vas? Canalla Pero a verlo he parado ¿Perdón? Perdón ¿Me vas a ayudar a salvarle? Porque si no... Vale Pues vamos a dejar... Esto por aquí Si os ha gustado, dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo En el que salvaremos a Pinocho A lo mejor Puede Probablemente no